caída de las Torres Gemelas y otros ataques más en Estados Unidos, terroristas que quisieron desestabilizar a ese país y se llevaron a mucha gente con afectaciones, incluyendo la frontera. Adelante Luis Carlos con los detalles, qué ocurrió aquel día para las nuevas generaciones que tal vez saben un poco y luego lo que se vivió este día aquí en la frontera. Así es Edgar, pues son 22 años ya, el 11 de septiembre de 2001, los que se cumplieron de estos atentados que sufriera Estados Unidos y que es considerado como uno de los peores y no es que el peor atentado terrorista de la historia, en el cual cerca de 3 mil personas murieron después de que dos aviones de pasajeros se impactaran contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Manhattan en Nueva York. Bueno, ya no hay casi otra hora. ¡Ja, ya, ya! ¡Viva city! ¡Viva скор ver el tiempo! ¡Viva enlarga! ¡Viva mayor!! ¡ специ發iva la вся Projektora cristiana, viva mayorτηila, Mike, put your mic on Mike, put your mic on What? Put your mic on Mike, put your mic on Mike, put your mic on